¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Hoy seguimos con la serie de Skyblock. Lo que vamos a hacer hoy va a ser plantar, ¿vale? Las semillas y árboles, porque la madera andamos un poquito escasos. Entonces voy a coger toda la madera, ¿vale? Y voy a hacer más picos, que por cierto este se me está terminando. Ya sabéis cómo funciona esta serie. Hay que intentar sobrevivir en un solo bloque con los materiales que nos dan. Voy a coger las semillas. No, espera, las voy a dejar acá al final. Voy a plantar los árboles, ¿vale? Eso sí. Voy a plantar los, yo qué sé, uno aquí, que es de noche. Y me da miedo que aparezcan monstruos. Aunque yo creo que aquí no aparecen porque está iluminado por la lava. Pero por ser las moscas... Por cierto, aquí no hay moscas. No sé por qué no hay moscas en Minecraft. Y tampoco hay piña. No hay piñas, no hay frutas, no hay nada. Pero es que... ¿Pero quién se ha inventado este juego? Que no hay nada. Bueno, sí que hay cosas, claramente, pero... ¿Por qué te quemas? Si estoy aquí para cogerte. ¿Por qué te quemas, chiquillo? ¿Vale? ¿Subó? Vaya manera de coger piedra. ¡Madre mía! Pero es que yo creo que así tengo que intentar no perder tanta comida ni tanta vida porque no hay comida. Voy a sembrar, ¿vale? Primero porque si no... Palita, palita, palita. Vaya desorden tengo aquí. ¿Vale? De momento... Un poco cutre, lo sé, el huerto. Pero es la única forma de poder sobrevivir aquí. ¿Vale? El agua lo pongo ahí. Este lo siembro ahí. ¡Ya está! Ya tenemos una cosa que queríamos hacer en este episodio. La otra cosa. Pues seguir expandiendo la isla. Voy a hacer polvo de hueso. Hacer crecer los hierbajos estos. Y así poder tener comida. ¿Vale? Así. ¿Vale? Una. A ver si... Ah, claro. Si no lo planto. Vale, los huesos... Vale, voy a dejar estos ahí. Porque... Por el lobo, ¿vale? A lo mejor he perdido el tiempo porque... Claro, si utilizo los huesos para crecer estos... Ahora me quedo yo sin lobo, ¿sabes? ¿Pero es que necesito comida? Si no tengo comida, pues no sobrevivo. Vale. Voy a plantar aquí. Me cojo la tierra, me cojo la piedra. Y vamos a seguir aplanando esto. Si se puede, porque me da miedo que caerme... ¿Qué pasaría si me cayera? Esa es la curiosidad. No me voy a tirar. Tranquilidad. No me voy a tirar. Por si acaso estás pensando eso. Planeta Minecraft, ¿vale? Ya se ha terminado. ¿Vale? La temporada número uno se terminó. Y va a empezar la segunda. ¿Qué voy a hacer en la segunda? Granjas de experiencia. Así que si quieres que haga alguna, me lo puedes dejar en los comentarios. Que yo los contesto todos. Corazoncito, like y todo eso. ¿Vale? Otra cosa. Estamos creciendo un poco rápido. Un poco bastante. Así que muchas gracias. Porque ya somos... Bueno, a lo mejor cuando suba este ya somos más, ¿no? Pero actualmente, día 4 de abril, somos 87. Así que muchas gracias. Porque, bueno, pues eso significa que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? De que te gusta lo que hago. Así que muchas gracias porque esto es un esfuerzo. Nunca había subido cada día un vídeo. Lo estoy intentando, ¿vale? Lo estoy intentando ser más constante. Pero aviso de que cuando pase todo esto, ya no voy a ser tan... O no sé hablar, ¿eh? Aviso que cuando pase todo esto, ya no voy a ser tan constante. Porque, lógicamente, pues no tendré tanto tiempo libre. Pero bueno, subiré vídeo. No pasa nada. No te asustes. Pero simplemente avisarte de que no seré tan constante. Pero bueno, no pasa nada. Seguiré aquí. Y nada. Las series seguirán en pie, claramente. Ahí no hay nada. ¿Sabes? No hay nada. Está el vacío. Esta serie va a ser en directo, en plan, que todo lo que se haga aquí va a ser acá. Es decir, todo lo que vamos a hacer lo vas a estar viendo tú. Tú y tú y tú y tú y solamente tú. Vale. Sí, me caigo el alaba y casi la lío otra vez. Se va a quemar otro bloque, mira qué bien. Hoy. Dentro de... Nada. Nada, 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 nada. O sea, mañana. O sea, hoy estoy grabando esto el 4 de abril. Pero lo subiré mañana. El 5. Y cuando digo mañana, me refiero... O sea... Vea. Si digo... O sea, hoy lo subo... O sea, hoy es 4. Lo subiré mañana. Que es día 5. Pues mañana... O sea, día 6. Vaya lío. Haremos 3 añitos en el canal. Los nuevos que estáis llegando. Seáis bienvenidos. Espero que os guste lo que hago. Recuerdo que estos episodios van a ser un poco largos, ¿vale? No sé cuánto la duración, pero por lo menos 10 minutos para ir avanzando bastante. Ya estamos avanzando. Vale. Creo recordar que aquellas dos eran las últimas. Es decir, primero tenemos que ir allí. Por el proceso del juego, sería materiales, nether, pueblo y el. ¿Y por qué primero materiales y luego nether? Porque me imagino que será para... Uy, allá hay un cofre. Para allá, ¿vale? Vamos a... Mira la pedazo esplanada que estamos haciendo. Pedazo de isla. Colega, tronco, crack, fiera. Muy bien, osito. Lo estamos logrando. Si quieres que siga con esta serie, ¿vale? Que tenía muchas ganas de traer estas cositas al canal, déjame un buen like, un comentario, que yo los leo todos, os contesto y nada, ¿vale? Si te gusta lo que hago, que es Minecraft, como estás viendo, pues te puedes suscribir porque vienen grandes cosas, ¿vale? No solo es Skyblock y Planeta Minecraft y cómo sobrevivir y cómo crear una ciudad desde cero. Hay más cosas, ¿vale? No es solo esto. Tengo pensado muchas más cosas, ¿vale? Tengo pensado muchas más cosas, ¿vale? Para que te lo pases genial viendo vídeos y vídeos y vídeos míos y dirás, ¿pero por qué? Si yo me quiero ir a otro canal. Tú te quedas. No te vas a ir a ningún lado. Tú te vas a quedar aquí viendo vídeos míos. Hacer grandes cositas, ¿vale? Que se vienen por... Uy, que me he quemado. ¡Que me he quemado! Si hay algo que quieras que haga, ¿vale? De algún mapa, si me recomiendas algún mapa, moto, lo que tú quieras, me lo puedes decir. No hay ningún problema, ¿vale? Yo ya sabes que todo lo que me decís lo hago, ¿vale? Aunque vaya poco a poco, pero lo hago. Si quieres que haga, yo qué sé, una serie de un mapa de terror, lo hago. Si quieres que haga... Pero me dices el nombre, porque hay muchos. Entonces, si me puedes decir el nombre del mapa, pues mejor, ¿vale? Porque así no estoy yo tanto tiempo buscando. ¿Esto no crece? ¿Por qué no crecéis? A ver, y los árboles están... ¿Sois tontitos o qué os pasa? Es como que choca, ¿sabes? ¿De qué sirve la manzana de oro? Bueno, sirve para, por así decirlo, como que te ayuda a mantener, para mantenerte en vida, ¿vale? Es decir, tiene, te salen unos corazones dorados aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba te salen unos corazones dorados. Cuanto más manzanas te coma, pues más corazones y más vida tienes, ¿vale? Es como si fuera una especie de escudo que te da esa comida. Cuando lo haga en la serie Planeta Minecraft, pues te lo explicaré otra vez, ¿vale? Porque no me acuerdo ahora mismo si tengo alguna manzana dorada en Planeta Minecraft, ¿vale? Lo tendría que mirar. Pero como estamos haciendo esto, no puedo salir de este juego, porque estoy grabando. Pero, vale, 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 fíjate lo que hemos hecho en dos episodios. Flipa, mira todo esto. Hemos quitado el árbol, hemos plantado, hemos conseguido más piedra, hemos aplanado más esto. Vale, ¿por qué estoy haciendo un camino hacia aquí, para aquí? Porque me imagino que el siguiente camino es este, ¿vale? ¿Ves que hay carbón? Y claro, y tú te preguntarás, ¿la experiencia cómo me la consigo? Hay muchas formas de conseguir experiencia, por ejemplo, cocinando, ¿vale? Cuando tú cocinas algo y lo coges, gana esa experiencia. Pero depende de qué materiales. Por ejemplo, si cocinas piedra y demás, es más complicado, porque la barrita se mueve muy poquito. Pero si cocinas materiales en plan, yo qué sé, hierro y todo eso, la experiencia sube. Y cuanto más materiales cojas, más experiencia te gana. ¿Otra forma de ganar experiencia? Pues con animales, granjas de animales. En verdad hay que quedarme quieta porque no hago cosas y sigo hablando. Si es que, es que, es que, se pueden hacer varias cosas a la vez. Ay, 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 qué miedo, qué miedo tengo. Voy a expandir un poco más esto, ¿vale? Y lo vamos a dejar por aquí. Yo nunca he ido al Nether, ¿vale? Eso de primera. No he ido nunca al Nether. Iré en Planeta Minecraft, ¿vale? Vamos a ir por partes. Voy a expandir un poco más. Cuando se me acabe la piedra, lo dejamos por aquí, ¿vale? El episodio. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Pues nada, lo voy a dejar por aquí. El siguiente episodio va a ser... Vamos a intentar ir para allá, ¿vale? Vamos a seguir cogiendo piedra y conseguir... A ver si crecen ya los árboles y los hierbajos esos. El trigo, ya sé que no son hierbajos. El siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar ir más para allá, ¿vale? Como estás viendo, estoy haciendo un camino muy bonito, por cierto, con arbolitos ahí por medio. Ole yo. He puesto eso para poner luz, ¿vale? Eso, lo que iba a decir. El siguiente episodio vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a intentar conseguir experiencia. Intentar, ¿vale? Digo intentar porque esto lo veo difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a ver si crecen ya los árboles, ¿vale? Podemos conseguir más madera y hacer carbón y así poder hacer antorchas. Vamos a ver si crece esto, ¿vale? El trigo para poder hacer pan y tener comida, ¿vale? Eso lo vamos a intentar hacer en el siguiente episodio. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, le das un buen like porque mira todo esto, lo que estamos avanzando, no me lo creo. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Comparte que os ayuda bastante. Y déjame en la cajita de comentarios qué te ha parecido, qué te está pareciendo esta serie. Y bueno, que es una locura. Pues nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Yohú! ¡Mira toda la cajita! ¡Qué bien! ¡Me encanta!